¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP Espero que todos se encuentren muy muy bien Y hoy estamos desde Suzuki District on Motors Esto está en Puerto Rico en la carrera segunda Y acá estamos con el nuevo color de esta hermosa y legendaria Suzuki GN 125 Ya en su modelo 2023 Una motocicleta que me habían pedido demasiado Que le hiciera review ya para este año 2022 Pero obviamente ustedes saben que los modelos salen un poquito más adelantados Entonces les voy a dar con unas tomas bien vacancitas de la motocicleta Los invito para que me sigan en todas mis redes sociales como lo son Facebook e Instagram como Arroba Parra MVP Y estén enterados de todas las noticias que le hacemos de este mundo de las dos ruedas Entonces ven pendiente de este video Y bueno gente ya después de estas bellas imágenes de esta GN 125 Ya en su modelo 2023 Vamos a hablar de este nuevo color Estas nuevas calcomanías que tiene esta motocicleta que la verdad es legendaria Donde ustedes la vean esta motocicleta es muy vendida Ya ustedes saben que es para gustos diferentes Digamos para mí de pronto no es Pero esta motocicleta muy vendida para el campo Digamos por su suspensión, por su fuerza Tiene muy muy buena fuerza Entonces digamos esto es un atractivo muy llamativo para las personas que buscan una motocicleta Y bueno conozcamos algo del apartado del motor Aunque yo ya la verdad he hecho varios videos de esta motocicleta La verdad por su fácil acceso y digamos porque es muy económica A las personas les gusta mucho Vamos a hablar un poco de esto Ella cuenta con un motor de 125 centímetros cúbicos Es cuatro tiempos Es un solo árbol de levas con un solo cilindro y dos válvulas Cuenta con cinco velocidades Entonces es una caja muy accesible Por ser 125 y una caja de cinco velocidades La verdad es muy buena Es de encendido eléctrico Ustedes saben que esta moto no es de encendido de patada Y cuenta digamos con una buena velocidad aproximada de 110 kilómetros por hora Ella es más de fuerza que de velocidad final Pero me parece a mí Aún así por su diseño y todo esto Cuenta con una muy muy buena velocidad final Ya ustedes saben que esta motocicleta no está analizada Acabo de llegar aquí a Suzuki en Puerto Río Entonces vamos a conocer por acá Tenemos lo que es el close Luz intermitente Luz alta, luz baja Direccionales Su cladson o pito Por acá tenemos lo que es su choque Y en el otro mando tenemos lo que es el freno Contamos también con el switch o apagado de emergencia Y el encendido eléctrico que lo tenemos por acá Tenemos bomba del disco delantero Vemos su llave para que la conozcan Una llave muy sencilla Pero con el loguito de Suzuki ahí incrustado Eso para que lo conozcan Tablero totalmente análogo Estamos con revoluciones por minuto El cuenta kilómetros El velocímetro Y tenemos un trip por acá Que lo podemos manejar desde esta perillita Y el medidor de combustible Que la verdad es muy necesario La verdad me parece un punto muy bueno por esta moto Aun siendo legendaria Vea que tiene ya atributos que son muy llamativos Y digamos Es que realmente esta moto es para trabajo duro No es para, digamos, gomelear Como se hace con otras motocicletas Entonces Un punto muy bueno por esta moto Temos su farola totalmente halógena No me gusta este bombillo tan grande Me gustaría otro bombillito más pequeño Pero que tuviera muy buena intensidad Las direccionales también son en halógenas La verdad son muy grandes Tenemos por acá unos tragaluces por los lados Y la insignia de Suzuki La verdad me gusta mucho Se ve muy bonita acá Tenemos su clacho nopito por acá Es puesto la verdad muy grande Contamos por acá con las suspensiones telescópicas También contamos con el guardabarros Que aquí en este aniquilado se ve hermoso La verdad se ve muy llamativo Y por acá también con sus rines Que son cromados también Que son de aspa La verdad se ve muy bonito El diámetro de esta llanta es 275 rin 18 Y por acá en el otro lado Para que ustedes la conozcan por acá Cuenta con un freno de disco en la parte delantera Me gustan mucho estos rines Le dan un aspecto muy llamativo a la moto Y muy diferente Digamos contrasta demasiado este rojo Con el aniquilado Digamos de estas partes Y todo esto Ya saben que esta motocicleta es carburada No es full inyección Ustedes saben que lo necesita mucho para el campo Digamos la inyección de combustible No es muy recomendable Meterla por trochanina Porque su mantenimiento es un poco más elevado Que el de carburador Tenemos por acá lo que es Su tubo del exhausto La verdad es bonito Aunque me gustaría que fuera cromado Así como es su guardabarros Pero bueno Esa es como la estética de ella Palanca de frenos Posapies del conductor Posapies del parrillero Y por acá tenemos un protector Bueno Que lo hace ver más diferente Ya que tiene el protector Ya aniquilado Y no se hace ver tan feo Como era antes Así todo peladito Vemos ya sus nuevas calcomanías Que no se las había enseñado Con este color rojo Antes era como vino tinto el color Entonces Muy bonito Su alto relieve En las calcomanías Vean Suzuki GN Y por acá También en la tapa Con este nuevo color En la parte de las llantas Trasera Contamos con una kenda Esta kenda es de diámetro 350 Rin 19 Pero la verdad Tiene un diámetro Muy grandecito Es muy ancha La llanta trasera Igual tenemos Rines de aspa Y Lo que digamos Mucha gente pelea Es de tambor En la parte de atrás Bueno Ya es de decisión Ya es de gusto De las personas Pero que bueno Optar por un tema Más de seguridad Para las motocicletas En Colombia La suspensión trasera Es de brazo Chilante Doble amortiguador Tenemos uno aquí Y otro en el otro ladito Para que la conozcan Pues Su sillina Es muy acolchado Tocamos por acá La verdad Es muy Muy bueno Para un trayecto largo Y las personas Le gusta demasiado Vemos sus agarraderas Para colocar sus bultos O algo Cuando usted esté trabajando Por acá lo vemos Su stop totalmente Es halógeno también Vemos por acá El bombillito muy grande Las direccionales También son En halógeno El porta placas Vemos por acá El porta cadenas Que la verdad Me gusta La aniquilada La aniquilada Le hace dar Un toque muy bonito A esta motocicleta Entonces Aquí podemos ver Digamos Algo muy llamativo Tenemos lo que es Su gato central Y su gato lateral Y ya como les había dicho Contamos con cinco velocidades Primera para abajo Y el resto para arriba Y vemos la tapita De este motor Que la verdad Lo hace ver Muy llamativo Es que tiene aspectos Muy bonitos Que digamos Reflejan Una muy buena Durabilidad En esta motocicleta Y que Llama mucho la atención Y bueno Para las personas Que sepan Esta moto Pesa 107 kilogramos No es tan pesada Es para una persona Promedio Y que la puedo utilizar En Japón Lo utilizan mucho Las mujeres Para que tengan Eso en cuenta Y El tanque Se le puede llenar Aproximadamente Con 2,72 galones De gasolina O 10,3 litros De combustible Para las personas Que estén interesadas Aquí en Suzuki Districol Motos Vea Tenemos Varia Variedad En motocicleta Suzuki Y esta moto Está evaluado Sin gasto De matrícula Ni suerte En 5,508,000 pesos Unos aproximados 1,574 dólares Al día de hoy Ojo Esto es al día de hoy 23 de marzo Del 2022 Estos precios Pueden cambiar Como pueden subir Entonces le hacen A la conversión En cada uno De sus países Y miran Para ver Si esta motocicleta Es asequible A mi la verdad Me parece muy asequible Y muy bonita La verdad Ya es de gustos Yo En lo particular No soy de este estilo Pero Me gusta mucho Por su durabilidad Y la garantía Que da su suciente Entonces gente Espero que les haya gustado Este video Si igual así Me puedes regalar Un like Suscribiéndote En el botoncito rojo Y atiando la campanita Y bueno gente Nos vemos Hasta un próximo video Chao Chao